Eh, salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Trinda Jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a ver qué tal. Pam, 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 pam. Además, queda bastante bien la skin esta, con el mapa ahí nevado. ¿Cuál es? Ah, esa. Mira cómo mueve la cabeza, chicos. Qué estilo. ¿Cómo se llaman las botas estas de... en España? Las botas estas que son... Botas. La otra vez. Coño, susto me ha dado. ¿Qué haces aquí? Ay, que... Ahí ya está, gasto flash. Ya está, ya está. No sigas, no sigas. Chicos, help me, help me. Botas, botas de... Yo también las tengo en inglés. Yo también, las Berserker, tío. No, 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 las Berserker, sí. Berserker, no sé. Pero tengo de decirte tanto tiempo en inglés que no... Un saludo a Bemer, gamer. A Jordino también. No sé si podría meterte el cuarto autoataque, eh. Depende del daño. ¿Tienes la W, Nami? Sí, ¿no? Sí. Vale, échamela cuando veas que me falta ya un cuadrado o dos. No me la echas al principio porque entonces no hace nada, ¿vale? Ah, chicos, sí. Me tienes 6 runes en la descripción, ¿vale? Es que voy a decir ahora mismo. Vale, échamela si quieres. Échamela W. Ahí está. Bueno, muchas gracias, chicos. ¡Has cometido el canaliz, coño! What the fuck, Nasus Meade AP. Uff, qué asco le tengo a eso. ¿Qué? ¿Qué es bien? ¿Quién me ha subido ahora, vale? El Nasus Meade. ¿Nasus Meade? Ostras, ten cuidado, eh. Yo lo he usado, además tengo un gameplay en el canal y cuidadito con esa mierda, eh. Está tremendo. Está tremendo. Madre mía, al fin. Y ahora soy yo, mira. Un amor. Un amor, top. Win. Pfff. Qué asco, tío. Grabo. Pero no hay la herramienta. Ah, ah, ah. Vale, chicos, os comento. Yo con Trinda jungla suelo jugar... Eh, AFK farm, ¿vale? No os esperéis mucho a ganker tampoco. Sí, vale, vale. Pues ya pedí unos gankos en top porque voy a sufrir uno a todas las mismas. Bueno, ya lo aviso. Trinda siempre ha sido AFK farm. Ah, Dios. Exactamente. Adiós. Ah, bueno, vale. Bueno, bueno, bien. Al menos... 100 de oro menos... Te puseo, te... Mmm, sí, bueno, esto le da. Muy buena. Contra Dios. Vale, ya está. Así está bien. Tú llegas ya... Antes de que lleguen a torre. Ah, mierda. Eh... Ahí estamos. Uy, esa curra. Buah, la se te deja fina, eh. Pero como se descuida un poco. Uf, mierda, mierda, mierda. No se veía doble por si acaso. Tengo mucho lag. Uy, coño, mira, en top. Voy a top. ¿Crees que tienes ward? Uber? Espera un momento. Tengo la ventada. I'm puto coming. I'm puto coming. Estoy aquí, eh, chico. Si le metes una cuba, la letra... Amo, 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 niño. Vale, hasta ahora, ward. Ward, ward. A ver. Qué buena. Ah, vale. Flash y curar. No, flash no, no, no. Ha hecho solo... Curar. Él hizo flash, este, y curor. Y curor, digo. Y curor. Exacto. Oh, mundo. Mundo top. Chicos, mundo está top, ¿vale? Vale. Eso viene bien saber. Tira noche, ¿no? Muévete ahora ahí, ya está. Uh. No tengo mana para hacer tradeo, pero... Vale, te lo haces en torre, te lo haces, te lo haces. Qué malo el mundo. Este mundo es malo, ¿eh? No sé, te llegas a dar la vuelta y te lo hacias, eh, tío. Qué pena. Tenía ese miedo de que me gastas. Ya, ya, te entiendo. Nada, pero hay minions, tío. Eso no. Te pones ahí detrás de los minions, en plan muralla china. Y ya se comen las hostes de los minions. Son amor, son amor, tío. Son amor. Ya puedes meter una Q si quieres. Yo tengo el mano suficiente. Te voy a top, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que se va... Sí. Se va a... Vale, ha ido a guardear. Vale. Uso esto y vamos, ¿eh? Una, dos, vamos. Estoy entrando, ¿eh? Si quieres, meto yo básico. Meto W y te lo meto después. Vale. Que se te va a hacer más fácil. No, me... ¿Te ha matado? Joder, qué mierda. Tenía prender. Pero hay muchos minions. Hija de... Puta, tío. Ya, claro. Se ha teído la visión. Ya decía yo, porque no hace el C básico y me queda en plan, tío. Está, este ciego, la muy perra. ¿Tú tienes TP? Sí. Y él y ella no. Entonces no, entonces no puseo. Que se yo te joda la oleada. Bueno, sí que tendría que haber puseado, ¿eh? Porque ella no tiene TP. Está buena. Exacto. Vamos a poner nosotros. Ya, que tampoco que vi que los robar minions. Había sido más bordo. Buah, tío. Uh, se va a meter a fuego. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos. No, no. Vale. No, 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 no. Vale. Ahora, chócala. Vámonos, Isma. Qué mal me lo he hecho. Qué mal me lo he hecho. Da igual, yo me he hecho una kill aquí. Like a both. No me importa. Una kill para mí ya es suficiente. Uh, qué chulo. No necesita de más. La razón por la que Q no tiene TP es porque puede usar la U.S. perfectamente. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, pero quieras que no. No, 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 no. No, no puedo farme. No farmeis. Aguántala y ya está. Claro, aguántala y a esperar. Coño. Tengo que tener cuidado en red. Chicos, me acabo de usar mundo la mierda esta de la visión, eh. Ah, vale. Voy. ¡No! Me equivoqué. No, mierda. Voy, 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 voy. Ya está, tiene la... Mira. ¡No! Casi guapo. Tío, habría sido un mazo de guapo. Iba a usar la E, tío. ¿Te imaginas? ¿Y vuelvo? Plas. Y no me atropea. Tío, habría quedado súper bien. Nah, pero buena, buena. Habría sido un mazo de graciosa, eh. Cúrame, Nami. Cúrame, cúrame. Nami. Espérate, espérate, que se está por acá. Chao, Nami. En tu cota. Nah, está bien, está bien, ya me aguanto. Creí que no aguantaba mucho, así de... Sí, sí, sí. Me pongo aquí. Cúrame. Guapetona. No, desde aquí puedes. Espera. ¿Por qué crees que me pegan a la pared? Como un churnormal, que parecía que estaba aquí chupando pared. Me gusta la pared. Es como quien chupa el banquillo, bueno, es lo mismo. Eh, dragón, chicos. Uh, mira, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¿Me curas? ¡Le jodimos! Vamos, como se la hemos hecho, loco. Vamos, no. Y ahora dragón, vamos a dar a full a buen bot. Mira, no, mira. Sí, sí, quédatelos, quédatelos. ¿Cómo me queda uno? No, vamos a darle a full a la torre y vamos a dragón, ¿vale? Sí, es primera torre. Intenta guardar si puedes por ahí, Ted. Es másito. Dale, sigue, sigue. Vale, gracias. Dale, tío. Vamos a dragón. Win. I can fly. No, 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 no. Soy trinda tú. No, 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 que soy trinda. Ah, se va, eh. Viene H, eh. Viene H. Va, 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 perfecto. ¿Y le dais? Que venga. No tengo manos. No tiene última más. Buena, buena última. Vale. Ahí. ¿Te lo quedas? Dale, dale. Mira, eh, tío. Hasta tengo tanto que he dicho. Lo siento, macho. No, tanqui, tanqui, tanqui. Digo, yo que sé, no tira. Y yo, bueno. Se la hará quedar al gatillo ahí. En casqueta. No, 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 no. El arma se me había roto. Eh, uff. Nada, vamos. Voy a base. Voy. ¿Qué tal, Kenneth? Por top. Eh, se mató. Muerto. Qué asco de... Bueno. Voy a tener que tener a un... Cuidado, ¿qué estás solo, amigo? Para quitarme esa fuente encima, eh. En el mundo igual. Uff, te lo he echado. Te ha metido en torre, tío. No, no sé. Eh, la metrima. No, te tenías que haber ido. Sin más. No, no, es que el puto es un... No me ha dejado hacer nada. Nada, no te rayes, tío. Te reportamos aquí los cuatro y ya está. Y te ha pasado hacer report. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Vamos. Ah, estamos. Qué resist. ¿No? Bien, Tomás. Ay, qué puto. Tío. No. Me vuela, eh. Ese chaval me vuela. Ay, coño. Qué puto. Qué puto. Eh, al atrás, al atrás. No, tío, que le da la ulti. No me toque los huevos. Ah, tenía lo del... Guau. Tenías que darle a este. Por favor. Qué putada. Creo que podréis ir a matar a Nasus y vuelvo. Los dos a tu... Fuah. Ya, y me jodió la mierda esta que tenía en el suelo, tío. Arsus en top. Me metió la Q, me dejó con A de vida y la mierda en el suelo es lo que me mató. Pues ya no me dio tiempo a echar. Arsus en top me va a pujar la línea. Qué putazo, loco. Putazo. Ahí todo ha salido mal, eh. La verdad. Ay, pues no pasa nada. Sí, que vamos a caer en la partida y ya está. Que no pasa nada. Por un momento, porque le escuchan los soniditos y no sé si se están pegando a la lava a mi puta. ¿Un ulti? Ah, no, ya tienes un quejón. Ah, no, ya se me ha ido. Ah, no, ya se me ha ido. ¿Pago? Páganme el hombre. ¿Qué hambre ahí? Chavales, ¿cómo se dice el objeto este de... El... 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 Ya te le... Ahí... Ya se, ya. Eh, ¿quién está...? Ah, el bot, vale. Está bajando Queen. Estoy yendo. Ahí un puto comi. Entra, 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 entra. ¿Qué serés? ¡Chicos! ¡Chicos! Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. Lo veo. Vale. Joder, la otra. Cuidado, 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 cuidado. La Queen es un tumor. No me jodas. No puedo ser. Ayuda. ¡Bua, mi amor! Uy, y me mata a Stendhal. Mmm... Uy, qué buena. Me ha jodido el Saku. El Saku, hijo de puta. ¿Cómo se creía? ¿Cómo se creía que me iba a meter para allá? ¿Qué hijo de...? Te la ha predecido totalmente, eh. Increíble. Va, esa última... Esa última... Loco. Ese proyecto... Alpilla, pilla. Hace gilipollas los dos. Mira lo que Wanda supo ya. Para ella. ¿Cómo jode un mundo, eh? Es que con el tema de las Qs, creas que no. Te la va tirando. ¿Me permites el Rex? Sí, di la vuelta. Puede ser. Anda, Asus, qué cerdo. Ven por acá, ven por acá, ven por acá. Sí, háztelo. Si crees que te va a venir bien, aunque eres bien. Sí. Eh, da... Un básico, si quieres. Ahí está. Vale, sigue, sigue. Lo estoy yendo, ¿vale? Ahora hacéis, ahora hacéis. Estoy yendo, estoy yendo. Gracias. Estoy yendo, eh. Estoy ahí. No hay de qué. Ahí hay un puto comín. Buena W doble. No. No? No me jodas, tío. No more, no more. No. Ah, bueno, no me jodas. Eh, siga. No. Ah, no, no me parece. Yo no me meto ahí. No sé tú, pero yo ahí no me meto. Adiós. Guapo. Ahí está, ese movimiento. Vale, te vas a ir. No, vas a ir. ¿Ves? Movimiento de caderitas, perfecto. Deja que saque la furia. Ahí está. No necesidad de ayuda en top. Mierda. ¿Qué lo haces? Eh, muy bien. Ah, ahí estamos. Tengo la ulti, eh? Vale. No tengo la W doble, eh? Espérate un poquito. No, 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 no. Mierda, me da, este. Este morao. Tengo la ulti. Tengo ulti, eh? Camille, estoy llegando, eh? A ver si podemos ver la... Un momento, un momento. Me voy a hacer el red. Camille, dale. Camille, dale la ulti. Jue, cómo farmear, cabrón, este ya. Muere. Es que no se ahorre. Voy a hacer split push, que es lo que tengo que hacer, da igual. Chicos, en 40, ¿vale? Ahí está el mundo. Ahí está el mundo ahí. Yo voy a... Yo voy a pushar bot, voy a pushar bot, eh? Mmm, vale. Voy a ayudar a los que se me... Gracias por el bot. Madre mía, se ha ulti de la... Oh, lo he matado yo. ¿Cómo se va? El toque de muerte. Está ok. Hace cada vez es cuando menos te esperas. Hostias. Por si acaso, no me fío, no me fío. No, me fío un pelo. Ahí está, ahí está, ahí está. Adiós. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa? Puede que la... Puede que la coin baja a vosotros. Buena. Vamos a ver. Se come daño, se come más daño. Ahí estamos. No sé si lo come. No... No tengo cular, eh. Vamos. Buena. Con la Q creo que me he salvado, pero muy buena. Chicos, Drake, que es el infernal. Bueno, me la voy yo. Oh, sí, sí. Voy, voy, voy. ¿Sí? Vale, pues yo he puesto me intentando así. Eh, cuida gasa, cuida gasa atrás. Queen baja, queen baja, queen baja. No, queen baja. Mira, su hostias que me toloco. No. Pues alguien ha tirado lo de la mierda esta. Sí, 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 sí. La queen viene, la queen viene. Correr. Vamos, vale. Eh, él. Tira, es bueno. Mierda. Eh, una curita, una curita, una curita, una curita, una curita. No, 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 no. A mí me quiere mal, lo siento, tío. No te vi, no te vi. No, 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 no. Bueno, como excusas, está bien. Me compare, tío, a mí contigo, tío. Vamos. Cuño. Voy, 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 voy. El modo de redención, el primer objeto, no sé. Mismo. Te meto unas hostias, Nacho. Como panes, eh, niño. Hola, Torre, hola, Torre. Está activista. Adiós. Oh, dios. Lucha hasta la muerte ahí. Uh. Corre, 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 corre. Pongo un minion para acojonar. Un minion, Diego, joder. Pues estaría un war para acojonar. Ahí salió war. Ah, pringados. No, yo. No puedo hacer nada ahí, eh. Adiós. No puedo hacer nada. Bueno, una W. Hostia, esperate, yo me matan ahora. Adiós. Ven, 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 ven. Dale. Te iba a trolear, pero no, no, no. No estoy tan cabrón. No, me roban el... Joder, macho, no me van a dejar hacerme esto. Coño, ¿qué haces aquí? Claro, es que con la movilidad que tiene la muy perra, con el pajarito, los cojones. No, tengo que hacer mi fusil, tengo que hacer el playpush. Me va a nadar por culeta. Me han matado una pena sus pegándome Qs de... De 400. Mira, mira, mira ese atral. Mira ese atral. En serio no se come mi trampa, tío. 10, falso. Puta. No me come la trampa. Que ni 10, falso. No, no cuentes chiste, es de chiste, por favor. ¿Chiste es qué? Ya le contraí 50.000 veces. Es real porque es real, ya le he dicho. Y si es falso, te lo podías hacer cabrón. Sí, chiste, me lo he conocido ya. Coño, bot, 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 bot. Ey. Nada, rompe. Maldito mundo. Cabezón. Aquí el motivo de gym, coño. Wii, I can fly. Vamos, Nami, esa Q. Te has que dar la Q. Entra, Nami, entra, 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 entra. Vámonos. Vámonos. Mmm. Eh, corre. Mmm, vale. Pues, eh, dale a esos minos, voy a puse. No sé dónde está la Q. Vale, está aquí. Ahí bajo de torre. Madre mía. Cuidado, Nami, cuidado. Vámonos, vámonos. Oh, Dios. Oye, la redención va bastante bien, eh. Uf. Estoy yendo, ¿vale? Buena, buenísima pompa. Por aquí. Buah, estoy en la mierda. Ay, jee. Qué puto. Venga, ya, coño. El puto CC de los cojones. Jode con el CC, por favor. Oh. Caquito. Dios, os acabo de reventar a todos. Sin asos con la E. Oh. Como has tirado otra, eh. Es que es AP. Se me olvida que va AP, coño. Es que se me olvida, tío. Se me olvida que va AP, claro. Que es un asos mi. Oh. Yo creo que todos los aquí deberían piarse un Malmortius. Se me olvida, tío. No, Malmortius no, porque solo hay un AP. Ya. Bah, se me olvida, eh. Se me olvida, joder, puta, eh. Es que, claro, meto un huevo. Ahora sí te voy a robar el red, eh. Ahora ya. Yo no pensaba en la Q. Debo en la Q lo que mete, lo demás, no. Porque va, se va a hacer. Fuck. Pues estoy farmeando más, no, lo siguiente. Es que, uff, perdame tanto oro. Sí, venga. ¿Cuánto oro es? Sí, menos de 50, está bien. 30. A ver, 20 ahora. Ya, habrás perdido tiempo. Me he comido todo el dañadito recto, ¿por qué no? Qué bueno que soy a veces. Por Dios. Vale, os va mundo a mí, ¿vale? A veces soy un genio, pero eso que dices, madre mía. Chicos, AFK, ¿vale? Me piro a vos, a puiserán. No. Tampoco va muy bien, la verdad. O sea, va relativamente. 5 o 6. O sea, ha habido muerto en mí. Mierda, tíos. Siempre pasa lo mismo. Siempre que os digo, ojo, pero eso le pasa a todo el mundo. Cuidado, me voy a hacer cantar. Morís todo. O sea, como mierda. Tú sigue puseando, ¿no? Sí, sí, ya. Ahora, 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 ya. Volverse bien. No. Vale. Eh, creo que se te... Que te va un montón. Sí. WTF, me voy a shoot out. Vamos, puti, gente, ya tienes que ver. Ok, please. Lo que me ha hecho es el asus. Estoy flipando ahora mismo. Ay, coño. Me están poniendo los nervios, Lord. Oye, por favor, panda. Coño. Ahora de los petardos. El camión. Petardos. Si, no, el... Me hago Drake, ¿vale? Chicos, me hago Drake. Ayuda, escane. Please. Dios. Como he volado. Estamos en la bullshit. Oh, voy de top. De Kofan. Yo tengo que llegar un poquito más al late y ya verás. Esto va a meter unas hostias. Porque encima el equipo que tiene no es que sea muy fuerte. Mundo. Como mucho. Wow, wow. Puto mundo, eh. No, no. Esto es mío. Sí. Me ha aguantado demasiado. Dicísimo. ¿Quién es? Pero demasiado. ¿Quién, please? Tiene... Una malla, eh. Ya, lo sé, lo sé. ¿Quién, please? No. No, ya me ha gastado. No, ya te vas. No, no, ya no te vas. Uy, no te has tomado. ... El Judo es espartano ahi Te voy a hacer mi ulti aire Daleee Hacer su ulti Eh chicos mid Bien voy a hacer uno para uno Igual Tiene dos balas innecesariamente grandes ¿En serio? Ha hecho la ulti sobre una S Macho que me estas contando tio venga Que asco Te ha hecho un hijo pero en toda regla eh Pero a lo bestia Se hace la triple No es que no te metas Porque es que nos revienta la mierda esa Entretenerle que salgo en 3 2 1 He tirado ulti No te vas a hacer una parte puta porra No Ay ay nasus Te vas a ralentizar No Oh dios mio que malo No toma por curvas que si no Que me mata si no Venga enserio Oh dios que asco No Te podia haber matado con la E Ya nada de igual Esta bien esta bien Coño Justo antes de que se transforme todo Ulti das eh Ha sido buena esa flecha No lo use No se si va para mi Pero vamos Dale a la Oye Defender porfa Que en el agudo Meto te roba yo el falso Aguante la puta Si no fuente para Desde que tu Ahí Zed Deberías de haber defendido tu amigo Que estabas pegadisimo Deberías estar por el blur Es bueno buceando Ya pero es que anda la torre Cuanto golpe Y sale corriendo La flor No vuelva Uff Nooo Hoy ha vuelto aquí la hija de La mataba eh Tenia el ultimo toque ya No voy a ser Ah que mala suerte he tenido ahí Eh top chicos Que no haces nada Que no haces nada Madre mía Que no haces nada Te voy a dejar Aparte Me gusta Muy bien Voy como voy como Dale 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 Espera Que tienes pensado hacerte ahora Que tal Zed vete tú a mi Dejadme a mi Pusher solo He perdido tiempo los juntos Es mejor no trinda Algo que tienes pensado hacerte ahora Porque te recomendaría algo de robo de vida Porque contra una maia Si Se puso en la curva No no puede hacer nada eh Vale hace que pierdan tiempo Voy a seguir puseando Viste de vida Defende top eh Yo no Yo no tengo para limpiar ¿Qué? Coño Buena ulti Te ha puesto nerviosa panda Coño que me quiere matar Muy buena Muy buena Cuidado 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 que te matan eh Ahora me matan los bichos detrás de acá He visto una AC por aquí Oh! Oh! La ha visto, la ha visto, la ha visto Pasa Cuidado eh Esta real Con AC Yo tengo el 10 la AC what the fuck Si esta AC no Estoy yendo eh aguanta Vale voy Buena A ver si le puedo meter algo doble No, no llego Bueno eh Vente, vente, vente Vente Oble el puto de la Oh! Buah! Que pena tio Maldita rubia Por eso hay que pena Por eso hay que pena Si ya tengo daño y estamos acá Puño Joder Joder es que tambien de no ver a nadie Maldita que tambien macho es una puta mala suerte tío Es que me cojo en la puta tio Eh ven no a mi Hacemos 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 Yo le doy No 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 Uff! Bueno Ni la gaisel focus as es muy mala Tienes que hacerle focus as a otro Es solo gratis tío Ah bueno ya no da ahora Bueno Pero bueno al menos estamos pujando las lineas si quieras que no Hemos ido rompiendo cosas Es lo que tengo que hacer con un trade no si mas Voy a ir a pushar yo bot Y el todo es a top yo voy yo bot Y el todo es a top Y el todo es a top Y el todo es a top No a mi me tienes que dejar solo en una linea Tengo que ser yo el que vaya a una linea sola Pues que vaya en los 3 me voy a top yo bot Yo voy a bot eh Pues voy a top Dragon up eh Dragon up Dragon up No 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 Se van a hacer el Drake eh 666 el demonio Si lanzo mi cura se viera algo Eh si Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí Voy a intentar Coño Coño susto malado la tío Me ha hecho el Drake vale Vale me ha hecho el Drake vale Ese nos mete una E moro Si Me tengo que hacer resistencia mágica ya Toma Esta la fruta Oh Mi 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 Ostias espérate Las frutas de Las frutas de Las frutas de Toma por el culo las frutas No la mía de la fruta Si si Me imagino que habas que recuperarlo Estoy muerto ahí Las frutas me han inviteado El Barra Si Come rabo Toma Por tu Gracias por el forum, loco Feliz navidad a todos los que me estoy diciendo aquí Feliz navidad, siento si me estoy leyendo el chat Pero bueno, cuando estoy con colegas en el curso y tal No soy de leer el chat, normal Igualmente Que estimeas tu Si, está ahora en directo, en youtube y en twitch también Ah, te refiero bien Ah, no Vamos Adiós aso Adiós aso Cuidado eh, que sale todo, cuidado Cuidado tío Digas que no nos molestemos Digas que no nos molestemos si quieren hacer los Vale, ahora no moráis eh, no moráis Ya, pero al fin al cabo Uff Vete, vete, vete Adiós navidad Ven aquí, ven aquí, ven aquí I can fly Si, si, lo siguen Eh, a Nasus eh, le damos A ver si viene No Yo tengo ulti así que Es que si mata al rubio Pero es que para matarle esto Vale, vamos a poner a Nasus Si, si Y si no pues a pulsar a Lene y ya está Tengo la redención también Vale, vale, vale Bueno Cuidado con su E Vale, he matado al menos Al menos he matado a este No, no, no Me he llegado Bueno, se frae es loco Se ha comido la pared Que triste, se ha comido la pared Bueno, no he podido hacer lo mejor ahí eh Buena Corre, corre, corre Quítale, quítale No Minions Vaya hostia Minions Uh Lol Espera Uh Uh Se muere Oh 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 El Y si chicos Que veo que me estoy preguntando a la hora en España Aquí son las 4 No Claro Los pocos que ahora están en Siguiente y tal Muchos son de Argentina De Chile Claro me sirve mucho la redención con camille tío normal te metes en tu ulti y la tiras dentro de tu ulti y ya esta y si voy 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 no muráis no muráis si morís estamos jodidos vendan a mi vendan a mi buena ulti buena muy buena esa guau mira la muy buena buenisima buenisima no 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 tío voy a intentar a ver si se la puedo jugar a alguien que bueno tienen te bajan me han intentado vaquear eh que asco hubiese podido robar al national porque el tío este no es maiteado tío que asco joder si que has maiteado maitea muy tarde eh 800 de vida muy poco soy yo y le voy a shotear al national ah yo por mi voy a romper el inhibi de todo pero claro con varogo como pulsante lo suyo es que nos da mucha ventaja te recuerdo que tienen back rapido ahi va uno ahi va uno ya va va da que no va quien que no va quien que no va quien que no va quien esto lo rompo lo rompo esto es mi buenisima que te va la cuen ah que joder que yo no puedo montar mas con vargas por que no me hay joder que era este otro uno joder que yo me meto ya con... tu vete atras ya si quieres no que asco tío si lo he tirado pero es que... no no habéis jodido el back a alguien? si a legrial va va bien bien ben que me han venido aqui todos y me quedan en plan coño Mira mira mira, cheque, cheque, cheque A por quién vamos aquí Mira por Queen, pido yo Y voló A se muero ya, a se muero Y yo también muero, osea Nos va a dar mucha ventaja ese Nibi eh Hay que pusear otra línea, no, no, no Pusear mid y pusear bot ¿Dónde va a hacer? Bueno, pues pusea a top si quieres Putas Putas ¿Quién está explotando petardos por ahí? Que en latinoamérica ahora Si, ya si Ya si Chicos, está el dragon up eh Yo ahí lo dejo Buenísima, buenísima, vamos a dragón Empiezo, lo empiezo yo, vale Chicos Ya, ya, que me, que me, que me empiezo Yo creo, ¿Puedo solo? Si, puedo solo, dejadme, dejadme, puedo solo, puedo solo Nada, el dragón es mío, va a pusear esa vaina Nooo, ¿Por qué? Joder, lo que meto, macho No, hostia, puto green, la que hostia mete, mira Pla, 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 pla Ya está, tenía dragón, chicos Genial Fíjate que ahora voy a ir a mid Ahora que tengas el dragón, en vez de pusear bot Voy a ir a mid para romper, van a tener que defender top Vayao Vamos, voy a mid eh, vamos Vayao, palos Si tanqueas tú No me da oro este ya Ay La killa está mordada También Ufff, la cuerda hacen farm, ¿quién? Yo también Kid cabron Vale, el inhibi y ahora a bot Y ya está, y... Me voy Ahí Me... vale, ¿me curas? Vamos, hostia Blas Joder, con el puto Zonias, tío Ya está A mí A mí Muy buena partida genera De Zapi Maze, que esto no mueres Esta muere Buena GG, muy buena la partida La verdad Así que nada chicos Ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme lo que haga en comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente